Ahora yo quiero que tú me digas a mí, si a esta persona que está aquí con la novia, si esta persona se puede mover con combustible, entonces es falta de combustible o es que está en las manos equivocadas. El 13 de noviembre, Sandro Castro, el más célebre de los castros, salió en las redes sociales por su foto, publicó fotos su y de su pareja en una exclusiva Hacienda. Para mí no es eso. El lugar que etiquetaron como ubicación, voy a quitar esta música porque me puede dar copyright, el lugar que etiquetaron como ubicación es la Hacienda El Patrón en el municipio de Habana del Este. Mira, mira qué lujo. Mira tú, mira eso en Habana del Este. Mira, el gelato, la herida, dulcería. Claro, si todo eso es de ellos. Todo eso es de ellos. Mira el lujo aquí, mira. Aquí no se va la luz, aquí no falta el combustible, ¿no? Ahí no falta el combustible. Mira, ¿y tú viste eso? De lujo, mira esto. Hay una presa donde se puede nadar o practicar deportes acuáticos. Mira para que tú veas, el deporte revolucionario, mira. Esto sí es deporte revolucionario para los revolucionarios. Mientras tanto los presos muriéndose. Mira, mira, mira ahí, no falta el agua ahí. Mira cómo se derroche el agua, ¿eh? Mira, mira, hasta conservan, conservan también pequeños depósitos de agua donde flotan ocas. Dios mío. Ay, Dios mío de mi vida. Y ofertan paseos a caballo, mira. Por si se vale, por si no hay gasolina. Y mira cómo te lo venden y todo. De verdad que esto es increíble. Hamacas entre las palmas y muebles blancos e impolutos. Muy bien. Los precios de estas instalaciones son en dólares. Mira la cantidad de fruta y de comida que hay ahí. Mira tú qué rigura. Banda sonorita. Almuerzo, 40 dólares por persona. Coño, con 40 dólares. Con una persona que haya ido ahí. Mira, con el Castro que fue ahí. Con el Castro que fue ahí. Se le compran los antibióticos y la gasolina. Con el Castro que fue ahí. Nada más ya con él, una sola persona. Él y la jevita. Y ya le compramos al preso político una merienda que recupera todas sus energías. Pero no, es para ustedes también, ¿no? Ya. Escarados son así. 40 dólares por persona. Pasadía, 100 dólares. O sea, el día entero parece que con todo incluido, 100 dólares. Gampling, 200 dólares por pareja. Para que te quedes ahí, mira eso, en una hamaca ahí, al aire libre. Y hagas el amor con la luz de las estrellas. Dime algo. 200 dólares. El joven cubano, Carlos Milian, se presenta como el dueño de este establecimiento. Milian es muy cercano de Milia Alemán. A quien representa como su hermana en redes. Milia Alemán es la... Él es pareja de... Milia Alemán me suena. Él es pareja de gente... Sí, Milia Alemán es la esposa de Alexander Delgado. Ah, es la esposa de Alexander Delgado. Coño, ser, este tipo tendrá todavía... Disculpen, algún vínculo con los castros. Porque, échate tú esto. Es que yo no había visto el video completo. Échate tú esto, brother. Esto me está sorprendiendo a mí ahora mismo. Bueno, me está sorprendiendo que esté en este video. A mí no me sorprende nada. A estas alturas ya no me sorprende nada. Sinceramente. A estas alturas ya nada me sorprende. Este es el dueño. Mira esto, ser. Milian es muy cercano de Milia Alemán. A quien representa como su hermana en redes. Ah, es su hermana. Ay, Dios mío, ser, eh. Tiene el mismo apellido y la presenta como su hermana. Y es la Jeva. Es la mujer de Alexander Delgado. Sí, qué horror. Ay, Dios mío, ser, qué cosa es esto, mi hermano. Además, Sandro Castro fue fotografiado en la finca. Además de Sandro Castro, Dionisio Arranz Bustelo. No sé ni quién coño es el Dionisio Arranz. Que tiene cuatro empresas registradas en España. Míralo aquí. Resume de ejecutivo, cronograma de cargos. Aparece, parece. Presuntamente es un, o puede ser un testaferro de la dictadura. Mira, informe de cargos y dirigentes plus. Dionisio Arranz Bustelo. Enfocadas en el turismo y servicios en Cuba. Ay, a ser. Es que vaya, es que esto es cantado, broder. Esto es cantado. Agencia de viaje. Dos de estas empresas tuvieron ventas hasta, al menos, hasta que entregaron reportes sobre los 3 millones de euros. Mira tú, es que es increíble. Es increíble, broder. Actualmente mantienen activa Trisub. Te llevan hasta donde tú no conoces. Empresa de reservas que vende paquetes turísticos. Mira tú que lindo. Y Nathalie Espacios de lujo. Vip Morro, hotel boutique de lujo. Otra que, o sea, enfocado en los normales, en los de dinero normal y en los de lujo, en los millonarios. Esto se parece a la casa que estaban vendiendo el otro día. Leblanc. Ah, sí, Bill Leblanc, alojamiento de lujo. Arranz, además de dedicarse al turismo de lujo en Cuba. Vamos a ver qué más tiene. Dios de mi vida, serie. Promueve, a ver, además del turismo en Cuba, el servicio que promueve la hacienda. Pues la hacienda es el servicio de lujo. Comparte con Carlos un amigo en común. El músico Alexander Delgado. Ah, serie, qué falta de respeto. Qué falta de respeto son todos, serie. Son unos choteados todos. De verdad que el Alexander Delgado, este es otro desfundado. A quien al menos en el pasado fue muy cercano. A quien al menos en el pasado fue muy cercano. Pues por lo menos el hermano, el dueño, es hermano de la mujer de Alexander Delgado. Esta gente, tú crees que Alexander Delgado va a preocuparse en decir que él no se lleva con su cuñado. Que él no tiene nada que ver con ningún negocio. No, se le da igual. Y que hablen lo que hablen. Al final ya él hizo patria y vida. Y ahí se limpió. Y él en los conciertos dice abajo la dictadura. Ay, Dios mío. Seré. Está que yo me quedo loco, mi hermano. Seré.